Javier Chicote, periodista de ABC, que ya tenemos con nosotros en directo. Javier, ¿cómo estás? Un placer. Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Publicaste recientemente un artículo en ABC en donde hablas de ese eje internacional del populismo. Cuéntanos, Javier. Bueno, hay un eje muy claro. Ahora mismo no es que estemos en una guerra fría, pero en algo que se le parece, que se le asemeja. Siendo dos bloques, por un lado, lógicamente Occidente, al que pertenece España y el que debería apoyar el gobierno de España, todo el gobierno de España, no solo una parte. Y es una alianza, lógicamente, liderada por Estados Unidos y que se agrupa en torno a la OTAN. Después ya no hay un pacto de Varsovia, como había en su momento, pero sí hay algo que se le asemeja y es otro bloque, liderado por Rusia y por China, por China como potencia económica, y por Rusia, por ese nuevo imperialismo que Vladimir Putin quiere poner en marcha. Y a ese eje, pues también forma parte Venezuela, también forma parte Irán y también forma parte Cuba. Es decir, sería un enfrentamiento que podríamos decir entre democracias de corte liberal, por un lado, y dictaduras de corte izquierdista, desde la teocracia iraní hasta el imperialismo ruso, por otro lado, con un capitalismo salvaje, todo muy ecléctico. Y entre esos dos bloques, que no es ninguna broma, de hecho, ahora, hace poco ha habido unas, no sé si continúan, pero hace nada, estaban haciendo unas maniobras militares en el Índico, conjuntas Rusia, Irán y China. Entonces, hubo en esos dos bloques, si hay que posicionarse, a nadie debería extrañar, a lo más mínimo, en cuál está Podemos. Podemos estar en el bloque de Irán, de Rusia, de Venezuela y de China, en el de Estados Unidos. Si no está por razones obvias, porque, bueno, desde allí les financiaron eso, ¿no? Podemos decir, Javier, que el mínimo común múltiplo, es decir, lo que une a todas esas dictaduras izquierdas, izquierdistas, estas dictaduras comunistas, también a Irán, incluso, es que ha financiado a Podemos, es que Podemos ha recibido dinero, en algún momento desde su fundación, o incluso antes de su fundación, ha recibido dinero de estas dictaduras. O sea, recordemos que Monedero, uno de los cofundadores de Podemos, tuvo un despacho en el Palacio de Miraflores. Recordemos que a Pablo Iglesias, el que hasta hace dos telediarios era vicepresidente del gobierno, pues Irán, la dictadura de Irán, donde cuelgan a homosexuales, donde lapidan a adúlteras, pues le pagaba el móvil personal a Pablo Iglesias. Entonces, es que esto no es moco de pavo. Bueno, la relación empieza antes de que se fundara Podemos. Yo de esto he escrito mucho. La primera piedra importante es la Fundación CEPS, es una fundación que constituyen y dirigen unos profesores de la Universidad de Valencia, y que se dedica a hacer trabajos de consultoría para distintos regímenes latinoamericanos, todos de corte bolivariano. Lo que hacían, estaban ahí Martínez Dalmau, Roberto Viziano, y eran los que iban captando colaboradores en las facultades de política, en universidades tipo, o en las iglesias. Entonces, lo que hacían era una serie de labores de consultoría, entre otros para el gobierno de Venezuela, y eran asesorías que, en principio, lo que pretendían es como dar una especie de patina de intelectualidad al chavismo, que era un movimiento en el que había militares, y quizás más, entonces, los españoles eran los que iban a dar esa. También, pues, asesoraban como mil y como no a la oposición, las veías bastante turbias, y ahí pagaron a la fundación, la propia fundación CEPS, reconocieron sus balances, cerca de cuatro millones de euros por trabajos a Venezuela. Lo hacían otros gobiernos, cuatro millones de euros, un documento en el que Chávez amplía eso, dice que se pueden gastar hasta, alrededor de siete millones de euros, y que el objetivo era extender la ideología de corte bolivariano fuera de Venezuela, que en eso, en ningún secreto, una cantidad de... Bueno, estamos teniendo problemas de... Con Venezuela, pero luego continúa. Javier, estamos teniendo problemas de conexión, vamos a intentar continuar con la conexión. En cualquier caso, solamente quiero añadir a tu intervención, que a veces no solida, pero es que Podemos es un partido que está ahora mismo en el gobierno, que está en coalición con el Partido Socialista, es decir, somos una anomalía en Europa. Eso que tú cuentas es que afecta al gobierno, afecta al gobierno, que, valga la redundancia, nos gobierna a todos. Por supuesto, afecta al gobierno y afecta a la credibilidad de España. Unidos u otros países, pues miran con recelo a un gobierno que tiene dentro a los comunistas, que están ahí, que a veces no se habla mucho de esto, pero lógicamente, Yolanda Díaz, que tiene una imagen muy amable y no deja de ser comunista y solo hay que haber echado un vistazo a lo que pasó en el siglo XX para ver qué ocurrió con el comunismo o dónde se ha implantado el comunismo y esto, pues es normal, es normal que se vea con recelo. Y la reacción que ha tenido esa parte del gobierno, que han reaccionado con el no a la guerra, pero con el no a la guerra se lo tiene que decir a Putin. Es decir, que aquí quien está poniendo la guerra sobre el tapete es Putin, que me han enviado a más de 100.000 soldados a Ucrania, es Putin. Yo conozco Ucrania, lleva décadas de sufrimiento con Rusia, los mataron de hambre y pese a ser el granero de Europa y Ucrania es un país independiente desde el año 91, desde el desmembramiento de la Unión Soviética, guste o no guste a Putin, que no le gusta, y Ucrania está en su derecho, como otros países de esa zona, de pedir su ingreso en la OTAN y ver si la OTAN los acepta o no los acepta y quien está poniendo, quien está dando los tambores de guerra es Vladimir Putin. Por lo tanto, se lo deberían decir a él y en ese bloque, estando Irán también, que comentaba antes, por completar lo de Venezuela, recordemos que Pablo Iglesias trabajó para Irán, para el gobierno de Irán a través de una productora audiovisual, una televisión pública que se llamó Ispán TV, instalada en Madrid, él era su presentador, de Porta Apache, yo publicé hasta las facturas de lo que él cobraba a los iraníes y él decía que, bueno, que ahorcan homosexuales y a las mujeres las tienen como seres inferiores, pero que hay que aprovechar esa oportunidad, que Irán quiere hacer esa propaganda y los haya elegido a ellos y que, por lo tanto, hay que cabalgar contradicciones, ya, cabalgar contradicciones, trabajar para una teocracia iraní con ese corte, o algunos le llaman cabalgar contradicciones. Javier, y cambiando de tema, hace, bueno, pues un par de días veíamos una foto de Carlos Herrera, el presidente Carlos Herrera junto al rey emérito en Dubái. Tú has hablado, publicado, comentado mucho sobre el rey emérito en tu libro, sobre los papeles de Vangano, recordemos, del jefe del CSIT, actual CNI. Cuéntanos, o analiza, mejor dicho, la situación actual del rey emérito, qué información tienes o cómo valoras lo que está ocurriendo en los últimos días en España. En España y fuera de España, en Dubái, en Abu Dhabi. La situación actual es que el rey quiere volver, no está del todo claro si para quedarse permanentemente o para ir moviéndose con libertad, es decir, no descartemos que una vez que vuelva quizás no se instale permanentemente. Antes que nada, hay que esperar al archivo de la fiscalía, que parece ser que va a archivar, recuerda que se prorrogó la investigación, pero ya queda muy poco, esas dirigencias llevan abiertas unos años y o la fiscalía pone una querella en el Tribunal Supremo que se admitiría a trámite y se abre una investigación penal en el Supremo contra don Juan Carlos o bien cierra esas diligencias, que es lo que parece que va a ocurrir. Si las cierra, eso daría cierta libertad al rey para venir. No es que no pueda, el rey es un hombre libre, puede venir o no venir, pero con la investigación abierta quizás no sea prudente y en lo que está pensando el rey es en la casa del rey. Los reyes no son padres o hijos, por encima de padres o hijos son reyes o son príncipes y tienen en su mentalidad perpetuar la casa del rey. Entonces, el rey Felipe tiene una prioridad por mucho que quiera a su padre y salvaguardación. Entonces, cuando se decida el regreso de don Juan Carlos será intentando que haga el menor daño posible a Felipe VI. A mí me consta que don Juan Carlos quiere volver, yo creo que debería volver y en la imagen que difundió Carlos Herrera, que es la persona que más información tiene del rey Juan Carlos o con el que más conversa, en ella aparece con buen estado de salud porque hay una preocupación, hay algo de lo que debemos hablar, es un hombre ya muy mayor que podría fallecer, podría ocurrir, que no sería bueno para España que esto ocurriera fuera de España. afortunadamente en esas imágenes se le ve muy saludable, más delgado y que está bien, que se encuentra bien de salud y que por lo tanto parece que no tenemos que pensar todavía en que hubiera una noticia trágica y esto ocurriera estando el rey Juan Carlos fuera de España. Javier, y para concluir ya, de regresar a España cuando, por tanto, regresa a España, ¿dónde se alojará? Esa es la otra incógnita. En Zarzuela parece que no, hay muchas posibilidades de que sea en San Senso, eso es lo que están diciendo. ¿Tú qué opinas sobre esto? A ver, yo creo que en Zarzuela no va a ser por una cuestión estética. También me inclino a pensar que el rey, si pudiera elegir, el rey Juan Carlos me refiero, elegiría Zarzuela porque ha sido su casa durante décadas y yo creo que hay una opción que no es mala y que es en Madrid y que se trata del Palacio del Pardo. El Palacio del Pardo se está utilizando solo para visitas de dignitarios extranjeros, de jefes de Estado de otros países y puede ser un buen lugar porque no está en Zarzuela, está controlado por la Casa del Rey, por patrimonio nacional. Yo creo que podría ser una buena opción que estuviera allí y ya pues luego se movería por los distintos puntos de España y quizás vaya a San Senso. Yo sí, por lo que escucho, sí puede ser que se mueva, que igual no esté en un sitio permanentemente y no vemos que pase una temporada en España quizás vuelva a minatos algunas semanas, es decir, que tenga cierta libertad de movimientos, aunque tienen los movimientos dentro de España pues al final generan mucha información, al rey le gusta estar con sus amigos y de restaurantes, cada vez que haga algo de esto, si es que lo haga, va a aparecer una noticia, va a aparecer una fotografía y otra vez va a estar el rey de mérito que en Orinemos hay un tema muy feo ahí que son esos 100 millones de euros que guardaba en Suiza en nuestro libro que mencionabas en los referos pies contamos de dónde sale todo ese dinero, cuál es el origen de esa fortuna oculta, entonces esa historia cada vez que vuelve a ser noticia lógicamente perjudica a la institución aunque él ya no sea el rey de España por lo tanto ese perfil bajo que le gustaría a la actual casa del rey es difícil si él hace una vida más o menos movida, si se mueve demasiado y si se deja ver, por lo tanto el parado puede ser un lugar discreto y luego tener algunos movimientos que intentarán que sean también lo más discretos posibles. Javier Chicote, periodista de investigación en ABC, muchas gracias por estar con nosotros, recomendamos a nuestra audiencia que compre tu último libro, un libro brutal, fantástico, que bueno, que estamos pronunciando siempre que podemos aquí en Prestigital porque verdaderamente es fantástico, enhorabuena por tu labor, Javier. Pero la verdad que hubo y como estaba, permíteme, estaba escuchando a Alfonso, yo estuve cuatro años en un internado de curas de marianistas, no me pasó nada, fue una educación muy buena, pasé un poco de hambre, eso sí es verdad, pero nada más. Entonces, bueno, yo creo que hay que respetar un poco y no generalizar, en asuntos que siendo muy graves no se pueden generalizar ni al clero ni a ningún otro colectivo. Me consta que Alfonso Rojo te está escuchando en estos momentos, o sea que ya le quedó tu mensaje. Y a todos nos lo dice también. Javier Chicote, un fuerte abrazo como siempre. Chao.